¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jadson Star y el día de hoy vamos a reaccionar a las nuevas skins filtradas de la versión 0.65 de Stumble Guy. Y es que sí, hay skins maravillosas y en este video las vamos a ver. También vamos a jugar unas partiditas a ver qué tal nos va. Así que quédense hasta el final del video para ver estas maravillas. ¡Vamos allá! Y bueno gente, ya estamos aquí en el juego y tenemos la skin de un payaso. Esta skin se llama Tom Follery y está bastante bien. No es una skin nueva para nosotros ya de que Stumble ha sacado muchas skins de payaso, pero está bien. Ahora tenemos una skin del verano, tenemos una skin para chica que se llama Tropical Gear. Es una skin bastante bonita ya de que estamos en verano, bueno en mi país estamos en verano, así que está bastante bien para esta época. Pasamos al apartado de legendaria y tenemos acá a un bailarín, se llama Rainbow Dancer. Ok, parece que es un bailarín de los 60 por allá porque tiene un peinado raro. Tenemos a un puerco spin con un traje y la bandera de Estados Unidos, ¿será un candidato? También tenemos a Boxer, que esta skin me parece maravillosa. Me gusta esta skin, me gustan las skins de boxeadores. Y por acá tenemos una skin bastante rara que se llama Banana Brain Gooey, que tiene como cara de pan. No sé, es bastante rarita. Y como última y mi favorita, la skin de Robot. Esta me parece una pasada, le doy 10 de 10 a esta skin. Y luego gente, de haber visto todas estas skins que están maravillosas y déjenme decirle que hay más, solo que se las traeré en siguientes videos. Bueno, vamos a jugar una partidita a ver cómo nos va. Yo necesito jugar el evento de temporada. Bueno, ya se acaba la temporada hoy, para el que no sabe, quedan 20 horas. Pero yo quiero jugarlo a ver si consigo fichas de acá de Mr. Beat. A ver, me faltan el cine por sacar de Mr. Beat. Entonces necesito conseguir estas y esta que está por acá, para ver si saco alguna que otra skin de Mr. Beat. Vamos a jugar Blood Dash Legendario, que como saben, Blood Dash es mi mapa favorito y capaz y gane. Vamos a ver qué tal el día de hoy. Y bien, vamos a darle. Y bueno gente, esto acaba de empezar. Bueno, voy a dar lo mejor de mí para ganar esta partidita. Como saben, los que conocen mis videos, siempre jugamos una partidita y la ganamos. Pues bueno, hoy vengo a ganar. Vengo con mucha ansia, ya de que es un video de regreso, ya de que estuve dos meses desaparecido. Vuelvo ahora, con buena cara, a venir a ganar esta partidita. Bien, venimos activos, ¿ve? Mucho movimiento, mucho movimiento insano. ¿Qué debo evitar? A las personas que tienen rayo y el emote de Tetris. Esos dos emotes se han vuelto fastidiosos para mí. Porque me suelen eliminar con esos dos emotes y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Así que ya sabemos, evitar el emote de Tetris y el emote del rayo. Jugar de lejito con esa gente. ¿Vale? Uy, estoy teniendo problemas, ¿eh? Estoy empezando con problemitas. Espero que se calmen. Vamos a calmar la marea. Vamos a jugar un poquito separado. Porque si no, vamos a tener muchos problemas. Vale. Bien, vamos a ir por todo el medio. Vale, estamos aguantando. ¿Y qué tal ustedes, gente? Como pueden ver, yo tengo una skin de Mr. B ahorita mismo. Es la primera que he conseguido. Tenía 1000 tokens y solo pude conseguir esta. Y me falta una para conseguir la skin de la bestia. Pero la de la bestia normal. La bestia dorada no la he podido conseguir. Ya que esa es más difícil, ¿no? Pero sí, pasamos a la primera ronda. Ya estamos en la segunda ronda de Blood Dash legendario. Bueno, como seguía comentando. Con esta partidita que vamos, creo que llego a la primera recompensa de token de bestia. Para poder sacar otra skin. Así que con un poquito de suerte vamos a poder conseguir solo dos skins de este evento. Ya mañana sale el nuevo pase. Voy informando aquí, ¿eh? Voy repartiendo información para todo el que vea el video ahorita. Esté muy informado. Ya mañana sale el nuevo pase. No sé quiénes se vienen en el nuevo pase. Tendría que investigar para ver. Pero sí, mañana tenemos nuevo pase. Nueva temporada. Y nuevas cositas. Esperemos que salgan muchas cosas de parte de Stumble por acá. Como pueden ver, esta partida va demasiado rápido. Solo falta uno. Que se elimine uno. Y ya pasamos a la última ronda. Y ganamos esto. Porque yo vine a ganar. Aquí no hay chance para los perdedores. ¡Vamos! ¡Ya estamos en la última partidita! ¡Bien! Vamos a ganar esto. Gente, ustedes se preguntarán. ¿Por qué, Jadson? ¿Por qué no pones cámara a la hora de jugar? Es que tengo un problema, gente. Cuando tengo la cámara apuntándome directamente hacia la cara, pierdo toda la partida. Pero quito la cámara. ¡Dios! ¡Gano todo! Y no sé por qué. ¿Será que las luces me molestan? ¿O será que me pongo nervioso por la cámara? No sé. Pero yo inmediatamente que quito la cámara, gano las partidas. Entonces, por eso, durante todos los videos que vaya subiendo, no me verán con cámara en la partida. Porque con cámara pierdo. Sin cámara, gano toda. Así que, vamos por acá. Cada vez que quito la cámara, me convierto en Samu. ¿Cómo saben? Samu es un verdadero duro jugando el Zumbel. Y gana casi todas las partidas. Así que ese soy yo cuando quito la cámara. Bien, andamos activo por aquí. Vamos a ganar esto sí o sí. Esto lo ganamos sí o sí. Vamos. Izquierda. Bien, perfecto. Tenemos demasiado movimiento. Me estoy moviendo mucho. Es que cuando juego así, con mucho movimiento, me siento bastante insano. O sea, me siento un canguro. Porque empiezo a saltar como loco. ¿Vale? Ya se eliminó uno. Estamos ready. Ready para el combater. Bien. Uy. Tiré un puño a lo loco ahí. Porque no le di es que a nadie. Así que ando tirando puño a lo loco. Míralo, míralo. ¿Qué me pasa? Es que ese es un pequeño... Una pequeña mala maña que tengo. Tiro puño a lo loco. A ver, ¿aquí puedo eliminar a alguien? Pues no. Saltaron antes que yo. Se han eliminado cuatro. O sea, que quedan solo tres con vida. Ah, pues bueno. Ya estamos entre los finalistas. Esta la ganamos. A ver, ¿aquí le puedo dar un puño a este? Bueno, se eliminó. También fallé. No, ando muy falluco. Ando fallando todos los puños. ¿Qué me sucede? Ojo con eso de estar fallando, eh. Ay, le iba a pegar un puño a este. Pero se puso el escudo ese. Y bueno, no me dio chance. Aquí sí puedo pegarle un puño a alguien. A ver. Ah, pues me cogió miedo. Bueno, se eliminó uno. Quedó uno versus uno. ¡Vamos! Y terminamos ganando la partida. Es bueno. ¿Qué les puedo decir? Soy un verdadero duro. Ah, soy un verdadero duro. Soy un verdadero bestia. Así que, bien. Y bueno, gente. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Se hayan divertido. Los invito a suscribirse al canal. Y a dejar su maravilloso like. Para más videos como este. Tenemos serve de Discord en la descripción. Para estar en contacto. Y nada. Nos vemos en unos días. Con un nuevo video de Stumble Guy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!